Lo esencial no es ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo, el orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse satisfecho, de creer lo suyo. Es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón robusto y el espíritu límpido. Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna la orden hecha vale menos, ninguna vale más. Todos somos algo necesario y valioso en la marcha del mundo, el que construye la torre y el que construye la caballa, el que teje los mantos imperiales y el que coza el trajimilde del obrero, el que fabrica la sandalia de ser imponderable y el que teje la rueda suela que defiende en el heredal, se impide el trabajador. Todos somos algo, representamos algo, hacemos vivir algo. El que siembra el grano que sustenta nuestro cuerpo, vale tanto como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu, como que en ambas labores de envuelto algo trascendental, noble y humano, y atar la vida. Tallar una estatua, pulir una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables. Hacer fecunda de edad estéril y poblarla de florestas y manantiales, tener un hijo inteligente y bello y luego pulirle, llamarle, enseñarle a desnudarte el corazón y a vivir a tono con la armonía del mundo, estas son cosas eternas. Nadie se avergüence de su labor, nadie repudie su obra sin ella puesto el afecto diligente y el entusiasmo fecundo. Nadie envidia a nadie que ninguno podrá regalarle el don ajeno ni restarle el propio. La envidia es una carcoma de las maderas podridas, única de los árboles losanos. Ensancha y herede cada uno lo suyo, defiéndase y escúdase contra toda mala tentación que si en la palabra religiosa Dios nos da el pan nuestro de cada día, en la satisfacción del esfuerzo legítimo nos brinda la actividad y el socinio. Lo triste, lo malo, lo dañino es el injusto del alma, el que lo niega todo, lo nocivo es el necio, el inmodesto, el que nunca ha hecho nada y lo censura todo, el que jamás ha sido amado y repudia el amor, pero el que trabaja, el que gana su paz y nutre su alegría, el justo, el noble, el bueno, para ese sacudirá el porvenir su ramaje escuajado de flores y rocío, ya está de montes o sin cele poema. Nadie se sienta menos, Nadie maldiga a nadie, Nadie desveña a nadie, la cumbre espiritual del hombre ha sido el retorno al abrazo de las cosas humildes. Muchas gracias.